En Uruguay, una de cada 10 mujeres podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Y cada día se detectan 5 casos nuevos. Los controles médicos periódicos son fundamentales para una detección temprana de la enfermedad. También ayuda el conocimiento de las mamas. En la vida diaria, una alimentación saludable y la realización de actividad física colaboran. En octubre, Peñarol se suma a esta causa, pintando de rosado a nuestro campeón del siglo. Ayudanos a tomar conciencia.